Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, un nuevo episodio de Top 5 Videojuegos y en esta ocasión Top 5 Peores Videojuegos. Mucha gente me ha parecido que hiciese este Top y me habéis recomendado incluso algunos videojuegos como por ejemplo el E.T. de Atari. En este caso me voy a centrar en juegos un poco más actuales y personalmente 5 que he probado de primera mano, que los he podido disfrutar, entre comillas yo. Y en este caso, en fin, como digo, es mi opinión. Ya sabéis que siempre digo lo mismo, que vosotros podéis poner vuestro Top 5 Peores Videojuegos en la descripción y será tan correcto como el mío. Así que sin más dilación vamos a analizar estas 5 joyitas de arte de los videojuegos. Para empezar en la quinta posición nos encontramos con Star Wars Kinect, que de inicio cuando alguien te puede decir Bueno, vas a jugar a un videojuego de Star Wars con Kinect, tú piensas, en sables láser, en carreras de vainas, algo súper entretenido. Y realmente cuando te encuentras esto, no sabes qué hacer o personalmente yo no supe qué hacer. Ponerme a bailar con Darth Vader, echar duelos de baile contra Luke Skywalker y el Emperador. Desde luego no es lo que yo esperaba como fan, como seguidor de Star Wars. Y en fin, a pesar de que la calidad del juego no es tampoco horrible, sí que es cierto que poner en el lugar a estrellas de la saga de ese tamaño, ponerlos a bailar, personalmente se me cayó un mito. Pero bueno, lo que hay, en mi opinión, se merece una quinta posición, Star Wars Kinect. En la cuarta posición, en este caso, situaría al videojuego Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Tanto la primera parte como la segunda, principalmente porque a pesar de que son dos juegos diferentes, como bien eran dos películas diferentes, es prácticamente el mismo título. No se han molestado ni en cambiar gráficos, ni en cambiar jugabilidad, porque el argumento es diferente, que es que si no juraría que estaba jugando el mismo juego. En fin, de cualquier modo, hay un montón de bugs, una infinidad de problemas con el juego, estar jugando y que de repente una misión no puedas completarla porque la señorita Armión ha decidido quedarse parada mirando una puerta sin saber qué hacer en lugar de abrirla. Pero en fin, es lo que hay, es un videojuego en el que, bueno, te lo puedes pasar muy bien. Es un shooter, realmente, donde está todo el rato lanzando con la varita de hechizos y ya está. Se acabó, ahora los puzzles apenas hay, se acabó un poco la diversión de los primeros títulos de esta saga. Y bueno, si os interesa, como digo, un shooter de magos, pues ahí está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En la tercera posición situaría a Duke Nukem Forever, un videojuego que, tras más de 15 años de espera, 15 años esperando para una secuela de una de las mejores sagas de videojuegos que existía antiguamente, nos encontramos con esta mediocridad, por no decir otra cosa, de videojuego. Algo que realmente no estaba a la altura, que se suponía que después de tantísimos años de desarrollo y tanto dinero invertido en este título, iba a revolucionar, o al menos era lo que se esperaba. Y ni muchísimo menos nos encontramos con unos gráficos deficientes, con una jugabilidad, en fin, penosa, y que básicamente parecía casi un título de una generación anterior de consolas que de la actual. De cualquier modo, si no ha escalado personalmente para mí más posiciones, en lugar de estar en la segunda o la primera posición, está en la tercera únicamente porque, de lo malo que es, de lo absolutamente horribles que son sus argumentos y sus líneas, es que te ríes. Entonces, realmente te lo pasas bien, es malo, pero te lo pasas, oye, genial con el videojuego. En fin, como digo, una tercera posición para Duke Nukem Forever. En la segunda posición nos encontramos con Man vs. Wild, un título que, con dicho nombre, quizás no suene mucho, pero si digo, el último superviviente, quizás ahí ya las cosas empiezan a cambiar. A pesar de que la serie, en fin, tiene cierta calidad, tiene una ingente cantidad de seguidores, realmente está bastante bien, el videojuego, desde luego, no hace justicia a nuestro amigo Vergrills. Lo que veis en pantalla es simplemente toda la acción que vayas a encontrar. Tú vas dando vueltas por el mundo, por diferentes escenarios, y de vez en cuando te encuentras con animales que tienes que enfrentarte a ellos mediante Quick Time Events y ya está. Eso es todo, no tienes nada más que hacer. Derrotar a esos Quick Time Events y ir dando vueltas hasta que encuentras la salida de cada mapa. No tiene ninguna complicación, ninguna cosa que pueda hacerlo más entretenido. Y como veis, las animaciones, los gráficos, parece un videojuego de hace 5 años prácticamente. La jugabilidad tampoco es algo que te haga jugar y que te haga dejar de lado los gráficos, es deficiente. Y bueno, a pesar de que seáis seguidores de la serie, desde luego tenéis que reconocer que hay videojuegos que es mejor no crear. Entonces para mí, en una segunda posición situaría a El Último Superviviente, o también conocido como Man vs. Wild. Y en una merecidísima primera posición nos encontramos con un título que muchos me habéis recomendado siempre que hablábamos del tema de Top 5 videojuegos peores. En este caso siempre salía dicho nombre, alguno de vosotros lo nombraba, y se trata, como no, ni más ni menos, de Brink. Un videojuego que de inicio sonaba muy bien la idea, todos teníamos mucha esperanza. Personalmente, cuando vi el trailer de salida, dices, bueno, qué pasada, qué gráficos, qué alucinante todo. Mezclar parkour con un shooter multijugadores, que era increíble, sonaba muy bien. Y cuando salió a la venta, nada era lo que parecía. Dicha implementación del parkour estaba cogida con pinzas, como quien dice, fatal. Muchísimos bugs de inicio, te caías a veces al saltar una barandilla y te acababas suicidando. Inexplicablemente, ¿por qué? Perdón, pero pasaba eso. No únicamente quedaba ahí, como shooter era pésimo realmente. El multijugador daba muchísimos problemas, pero de conexión, además de caídas constantes. Lag increíble. Únicamente los servidores dedicados en Estados Unidos eran los únicos que merecían la pena. El resto era horrible, como iba todo. Y tampoco es que hubiese una campaña single player de un solo jugador que mereciese la pena. Prácticamente inexistente. Entonces, por mi parte, además de un montón de cuestiones técnicas, gráficas y en cuanto a jugabilidad pésimas, creo que Brink se merece la primera posición. Y, en fin, no sé vosotros qué pensaréis, pero para mí al menos ha sido uno de los peores videojuegos que he llegado a probar. Y, en fin, hasta aquí este top 5 peores videojuegos. Videojuegos, como digo, se trata de una recolección de los videojuegos actuales, entre comillas, y de los que yo he podido probar en primera persona. Por eso lo comento, si no, no lo comentaría. Y qué peor me han parecido, o qué menos me han gustado realmente. Como digo, dejadme cualquier tipo de sugerencia sobre otros tipos de tops, sobre cuál sería vuestro top peores videojuegos. Me encantaría saberlo un montón. Y nada, es por mi parte. Sed felices y nos vemos. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. ¡Suscríbete al canal!